Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con arcilla. Esta arcilla hay que dejarla secar, es una arcilla que va al horno, pero también podemos hacer este trabajo con arcilla que se seca al aire. Miren, yo les voy a mostrar cómo se trabaja. Vamos a necesitar antes que nada, un palo de amasar, una lama, vamos a necesitar un cuchillo, en este caso tengo este fabricado por mí, un punzón para cortar la arcilla, muchas veces este viene con alambre, obviamente cuando uno lo compra, pero se rompió el alambre y le coloque una tanza. Dos palos que tengan cierto grosor iguales los dos para poder usarlo de nivel, pero si no tenemos, si no tenemos lama, si no tenemos un cuchillito fabricado de esta manera, vamos a usar cuchillo de cocina o cuchara, y una esponja y un poco de agua, ¿si? Estos van a ser los materiales. Vamos a trabajar, como dije, con arcilla y vamos a hacer una maceta con unas hojas de relieve. Vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a tomar la arcilla, vamos a cortarla. Quiero decirles, para trabajar con la arcilla tenemos que tener una madera forrada con una tela, ¿si? Forramos con, puede ser con lienzo, con lona, esto es lona, es una lona que yo tenía y forré, ¿si? Y la agarré con uno, con una tipo abrochadora. Bueno, acá tenemos la arcilla. Vamos a cortar un pedazo. Y vamos a amasar. Hacemos este trabajo. Esto es para que la arcilla no mantenga aire dentro, ¿si? No tenga burbujas de aire porque en el horno puede explotar la piel. Puede explotar si no está bien seca y puede explotar si tiene burbujas dentro. Entonces nosotros tomamos la masa de esta manera. ¿Ven cómo queda? Queda con una forma, a ver, se le dice cara de ternero, cara de vaca, como quieran llamar. La cosa es que nosotros agarramos de esta manera la masa y apretamos. Volvemos. Y va girando sobre sí misma, ¿ven? Va girando. Por eso quedan esas lujitas así. Con eso sacamos un poco de músculo. Y también le damos elasticidad a la arcilla. Un poco. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta que no tiene burbujas? Hacemos un corte. La abrimos. Y cuando no vemos ningún huequito, eso quiere decir que no tiene burbujas. Vamos a dejarse un costado y vamos a aplanar esta. Vamos a hacer una maceta. Ya se las voy a mostrar. Vamos a hacerla, pero en este caso la voy a hacer con plancha. Con plancha sería con la masa estirada. Hacer una base. Tenemos que hacer una base que tenga más o menos un centímetro de espesor. Bueno, yo creo que ahí está bien. Nosotros, para ayudarnos y tener una guía para que nos salga la plancha bien pareja, están buenas estas guías que son de fibro fácil. Pueden más de madera también. Tienen que tener la misma medida. Cuando nosotros apoyamos el palo, entonces esto nos ayuda, nos ayuda a que la masa quede con el mismo grueso. Damos de nuevo. Ahí está. Cuando nos queda arrugadita, lo que vamos a hacer es, podemos tomar una esponja húmeda y alisarla un poco. Les voy a mostrar, esta es la maceta que queremos hacer. Acá tiene, como se dan cuenta, hojas. Son apliques de hoja. Que vamos a hacer esta maceta con relieve. ¿Ya pueden ver? Vamos a tomar un plato y lo vamos a poner en forma de molde. Necesitamos una base. La base circular. Una base redonda. Ahí estamos. Vamos acá. Levantamos. Vamos a tomar un diario, un papel de diario. Levantamos con cuidado. Y vamos así a apoyar acá. Esto lo vamos a dejar a un costado. Ahora lo que vamos a hacer es amasar el resto de la masa. Vamos para poder hacer las paredes de esta maceta. Quiero comentarles que el horno de cerámica, en cierto, es un horno especial. Como dije, levanta, así, bueno, hay hornos que levantan 1200, otros llegan hasta 1000. Bueno, el tema es que nosotros tenemos que hacer dos horneadas. Uno para hacerla en forma de bizcocho, o sea, se llama así, la primer cocción. Y esa cocción puede llegar a durar, depende del horno, 3, 4 horas. La segunda horneada ya va con el esmalte. Le ponen un esmalte que también se cocina y a veces hasta 1100 grados. A 1000 también, depende del esmalte. Ahí empezamos a estirar la masa. Se pueden ayudar con los palotes. Estos palitos, todos varillas. Vamos a girar. Como ven, acá no estoy viendo el ancho, sino lo que estoy viendo, que tenga el mismo grosor. Después el ancho, ahora lo vamos volviendo. Acá lo tenemos. Vamos a tomar la misma varilla para hacer un corte recto. Vamos a hacer un corte recto por acá también. Nos va a quedar un rectángulo. La arcilla está muy blanda. Ustedes ven que se deforma mucho al levantarla. La vamos a dejar así, unos oritos. ¿Para qué? Para que tome ese estado cuero. Que queda como flexible, no seca, tampoco muy húmeda como ahora. Sino que nos va a quedar algo que nosotros podamos manejar. Lo que voy a hacer es calcular el diámetro. Y como ven, me faltó un poco. Pero no hay problema. Lo que voy a hacer es amasar un poquito más para agregárselo. Lo mismo que hice anteriormente es hacerle unas rayitas. Esto es lo que hace. Es hacer una especie de sopapa con la otra parte. Para que esto se una una con otra. También lo pueden hacer con un tenedor. Mucho no hay que mojarla porque se nos va a quedar demasiado flexible. Demasiado húmeda y no va a tener forma. Con sumo cuidado. Vamos a humedecer esto. Me corro mucho porque, bueno, no se puede desarmar. Y lo que hacemos es apoyarlo ahí en las paredes. Yo lo voy a apoyar. Voy a apoyarlo. Y ahora nos vamos a dedicar al cierre de este rectángulo que nos quede y en circulo. Hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Esta es la única forma. Yo lo hice con plancha y todavía a esta plancha le falta como que no esté tan húmeda, ¿no? Como dije antes, más en estado de cuero. Pero también se puede hacer así, si tienen paciencia. Bien, acá tenemos de esta manera. Lo que voy a hacer... Corro un poquito. Y lo que voy a hacer son unas narranuritas. Lo pueden hacer también, como dije, con un tenedor. Y lo unimos una con otra. Acá, lo que voy a hacer es sostener de este lado, que se pueden ayudar con alguna maderita también. Y aplastando de esta manera para unirlo. Lo mismo hacemos del lado de adentro, ¿no? Como hicimos la unión anteriormente. Esto nos va a ayudar a integrarlas. Voy a girarla para ver. Bueno, si te gusta la cerámica y te gustan las manualidades, ya te digo, suscríbete al canal. Así no te perdés ninguna técnica de nada. Tengo como más o menos unos, si no me equivoco, unos 380 videos o más. Y hay varios de cerámica también. Que te muestro cómo hacer. Sigo con lo de esta masita de cerámica. Lo que voy a hacer, quiero mostrarles, después continuamos haciendo esto. Lo que quiero mostrarles es cómo, voy a subir, sellar el cierre de la maceta. Voy a, ahí. Cómo nos queda. Yo, ven, nosotros, uy, me fue la imagen. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Se dan cuenta, acá yo no le hice nada, solo la apoyé. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es colocar, ¿ven? Un poquito de masa. La vamos a estirar de esta manera, que nos quede, a ver, voy a volver. Ahí estamos. Que quede, a ver, un rollito, digamos. Voy a mostrarles. Que nos quede un rollito, ¿sí? Hacemos este trabajito. Nos va a quedar más finito que esto tiene que ser, así que lo voy a cortar para poder alargarlo. Un rollito, ¿sí? Bueno, cuando tengo este rollito, traigo para acá la maceta, lo que voy a hacer es colocarlo en los bordes, ¿ven? De esta manera. Así estoy sellando toda la, todo lo que sería la unión. Y con una esteca o lo que tenga, acá vamos a arreglarnos con esto. Ahí está, ¿sí? Acá se nos está yendo. Acá está. Acá. Y así hacemos de este lado. Aquí. Nos acomodamos el trabajo para trabajar cómodas. Vamos girando. Así. ¿Ven? Y esto lo hacemos en toda la vuelta. Podemos hacer las hojas de la forma que a nosotros nos guste, no hace falta. Pero si tienen algún molde de repostería, mucho mejor. Está mucho mejor y más cómodo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le paso así el punzón. Hago las nervaduras. De la hoja. Y lo voy aplicando. A ver. Y lo vamos aplicando de esta manera. Vamos a colocarle un poquito de agua. Podemos rayarlo un poquito. ¿Sí? Esto lo podemos... Así. Y vamos a colocarlo ahí, por ejemplo. ¿Le podemos dar movimiento? Claro que sí. Miren, miren. Le damos un poquito de movimiento. Ahí está. Y así vamos a ir poniéndole hojita tras hojita. Más grande, más chicas. Miren. Y eso ya ustedes lo van viendo. Sobre puesta, una arriba de la otra. cojamos un poquito y vamos colocándole de esta manera vamos a poner otra hoja la idea es jugar un poquito con la imaginación como ustedes quieran colocar las hojitas y apretamos un poquito después tenemos tiempo de pasarle hacerle más nervadura o corregirle eso para eso hay tiempo bueno, ¿qué le falta a esta maceta? ya tenemos todo el contorno con las hojas que le hicimos a ver, que me está rompiendo el papel, pero no importa vamos a tratar de girarlo para que ustedes lo puedan dar ya tenemos todas las hojas ahora, lo que tenemos que hacer es vamos a acercarlo un drenaje, ¿no es cierto? entonces vamos a hacerle un círculo pequeño, no tan grande y le sacamos el pedacito ya está listo, ahí tenemos listo el drenaje si no parece grande si no parece grande lo vamos a achicar un poco este no me acuerdo dónde lo compré pero bueno, este pincel es suave y va a andar muy bien para poner el engobe y ahora vamos a buscar un engobe un engobe que es un verdecito este es el engobe se puede comprar o se puede preparar si lo quieren preparar lo tienen este es preparado igual, pero yo voy a comprar otro color y usé el potecito y preparé este acá tiene un número porque casi siempre se hace un muestrario de colores para que después sepa qué color vas a utilizar porque en el horno a veces se modifica un poco entonces tenemos que saber cómo queda así que vamos a utilizar este color apúntele bien pintar toda la maceta o pintar solamente las hojas yo lo que voy a hacer es pintar solamente las hojas esto el engobe se puede colocar en piezas secas dejarlo secar y luego colocarle el engobe si no, de esta manera cuando la pieza está todavía en estado cuero o húmeda se va a secar todo al mismo tiempo no, de esta manera Gracias por ver el video. Acordate, darle click a la campanita si te suscribiste, si te suscribiste al canal, viste donde dice suscribirse que está en rojo, bueno, ahí está la campanita también, le das click para que, bueno, YouTube te avisa cuando yo suba un video nuevo y, bueno, lo podés ver, no te lo perdés y seguís el canal. Bueno, como saben, no sé, tengo unos 5 o 6 videos de cerámica, si lo quieren ver, yo les voy a dejar los enlaces para que los puedan ir a visitar y se saquen algunas dudas. Ahí está, bueno, muy bien, acá ya estamos. Todo esto cuando se nos pasa así, que se nos pasa el color, esto cuando se seca lo podemos limpiar. ¿Qué hice después en esa maceta? Le hice unas líneas para que tenga un fondo diferente. Voy a correr un poquito esto. Y les quiero mostrar cómo queda la maceta terminada para que ustedes se den una idea. Esto tal cual está, hay que dejarlo secar, como dije, muy bien. Si es verano una semana y si es invierno, calculen a veces un mes, dos meses, porque la humedad a veces no permite que las cosas sequen rápido. Qué bien que nos quedó. Después nosotros podemos repasar algunos lugares con la esponjita o pintándolo. Si no nos gusta que quede muy rústico, lo dejan secar muy bien, lo lijan a penitas y después le pueden poner el engobe. ¿Cómo nos queda terminada? ¿Ven? Es una maceta con relieve. Miren qué bonito. Les voy a acercar un poco el zoom. Y así nos va a quedar. ¿Sí? Yo les dejé la parte bajo relieve en color natural de la cerámica. Y les hice las hojas. A ver que quedan con un matiz. ¿Sí? También pueden hacer otro tipo de maceta sin relieve, lisas. Vamos a correr así. ¿Ven? Este tipo de macetas. Miren qué bonita. Eso está pintado con pigmento. Esto se engobe. ¿Sí? Pigmento. Se hacen un juego de macetas. Bueno, tienen muchas cosas para hacer porque esta de la cerámica es un mundo infinito. Hay muchas cosas. Pueden hacer tazas, budineras. Porque la cerámica resiste el horno convencional. ¿Sí? Entonces pueden hacer budineras, fuentes. Bueno, tantas cosas. Yo con esto me voy a despedir. Quiero mandarles un besito enorme. Y decirles muchas gracias por acompañarme todo este tiempo. Este, muy agradecida. Y, bueno, dichosa. Dichosa de este video porque me encanta hacerlo. ¿Sí? Bueno, me despido. Les mando un besito grande. Que estén muy bien. Y nos vemos muy prontito. Chau, chau. Si tenés alguna sugerencia, no sé, si te gustaría saber alguna técnica o alguna sugerencia para hacer algún trabajo en especial que quieras hacer, me lo dejás en la cajita de los comentarios. Y ahora sí, me despido. Chau, chau.